Los manizaleños la recuerdan como reina del café, otros colombianos como presentadora de televisión, los amantes de la moda la tienen como referencia del buen gusto y quienes navegan en las redes han conocido a Milena López como una gran influencia. Yo la reconozco como un ejemplo de superación, una mujer siempre amable y resiliente, capaz de superar la violencia que se coló en su casa para mostrarle de frente a la muerte, una adversidad que sin duda la hizo más fuerte. Milena, la gente te conoció a través de la pantalla en RCN, en estilo RCN y en Muy Buenos Días, pero la era digital lo revolucionó todo. Sí, trajo un cambio. Sinceramente, Milena, ¿tú por qué te fuiste de la televisión si esto partió tu vida en dos? Cris, sinceramente, el cambio fue muy circunstancial. Yo empecé buscando una alternativa diferente de comunicación, de ser una profesional de la comunicación, haciendo noticias. Lo logré hasta cierto punto, pero yo lo quería hacer dentro de RCN y no lo logré, entonces terminé sacando a City TV y después de que estuve en City TV, también de manera muy circunstancial decidí como renunciar, dejar al lado las comunicaciones, dejar al lado, digamos, ese ejercicio periodístico que estaba aprendiendo en City, porque allá de verdad lo aprendes, y quise ser como una persona independiente. Diría, voy a estallar estos seis meses a ver qué pasa. Y después de esos seis meses me di cuenta que la era digital empezó a llamarme y a hacer contenido de forma muy orgánica, de forma muy natural, y terminé haciendo contenido para redes sociales, y eso es a lo que me dedico hoy en día. ¿Pero tú sí crees que estar en RCN y aparecer en estos dos programas cambió tu vida? Sí, digo, sin duda alguna. Sobre todo, muy buenos días. Muy buenos días partió mi historia en dos, porque hoy, por ejemplo, cada campaña que me sale, cada que me llaman a presentar un evento, cada que me llaman porque quieren que dé una charla, lo que sea, cada una de las cosas que pasan profesionalmente en mi vida. En este momento se lo debo al reconocimiento que me dio muy buenos días, a estar al lado de Jota, a estar al lado de Laura, todos esos años, porque es que no son, no fueron años en vano, fueron años de mucho crecimiento profesional, de mucho aprender, de cosas que yo ni siquiera me esperaba en la vida, y que definitivamente agradezco todos los días, cada vez que me llaman. Tú te vas a hacer la prueba que estabas loca por hacer noticias, finalmente como que no resulta lo que tú querías, llegas a tu casa y ¿qué pasa el día que realmente se apaga la pantalla? Que ese es el último día que se apaga la pantalla, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo me moría por hacer noticias, o sea, yo llevaba seis años ya en muy buenos días. Que es un magazine, distinto a formato de noticias. Exactamente. Incluso para mí, el hecho de que fueran noticias de entretenimiento me parecía un buen comienzo, y lo pedí mucho, lo pedí mucho en RCN, y yo iba donde Jorge Medina, y yo, Jorge, por favor, dame la oportunidad de estar, yo, mira, te ruego, entonces me daba la oportunidad de hacerle directos desde la Feria de Manizales, y yo sacrificaba mis vacaciones para poder estar en el noticiero en esas fechas, y nunca se dio. En noticias de RCN, esa oportunidad, nunca se me presentó, nunca se me dio, nunca, nunca la pude tener. Y me llama Claudia Palacios, y me dice, mire, me gusta mucho tu trabajo, ¿quisieras venir a City TV? Y yo dije, perfecto. City TV también es una escuela de periodistas, sí, o sea, de verdad, ya salen muy buenos periodistas, es gente muy profesional, y dije, esta es mi oportunidad. Y me fui para, le dije a Jota, Jota, Jota sabía, Jota, tú sabes que yo quiero hacer noticias hace rato, o sea, a mí me parece que mi siguiente paso es ponerle más profesionalismo a lo que he aprendido, y yo quiero hacer noticias. Y él entendió perfectamente, incluso me dijo, hagamos una cosa, no me dejes tirar el programa, quédate estos 15 días que quedan faltando del mes, y puedes hacerlo allá, y hacerlo yo listo, perfecto. Y ya, me fui con Claudia Palacios, estuve aproximadamente seis meses con ella, y no, estuve al final muy abrumada, porque era mucha carga de trabajo, y yo estaba dejando cosas al lado, que también me parecían buenas oportunidades. Entonces, lo hablé con ella, y la decisión fue, como dices tú, apagar las cámaras y darme una oportunidad de ser independiente. Pero, ¿te sentías tranquila? ¿Te sentaste en tu casa y dijiste, estoy tranquila, no importa que yo no esté más en la televisión, o por lo menos por un periodo cercano, porque no creo que en ese momento pensaras y visualizaras, no voy a tener otra oportunidad? No, yo, digamos que al final lloré mucho, porque yo estaba muy abrumada, yo sentía que la carga laboral que tenía, no podía con ella. Entonces, por ejemplo, mi horario laboral era de una de la tarde a ocho y media de la noche, y yo tenía que estar en consejo de redacción a la una. Pero si un artista decidía de darme su entrevista, y tú, Pablo Alborá, me dice, te recibo a las diez de la mañana, yo tenía que estar en pie desde las siete, alistando todo, lo cual quería decir que él me atendía a esa hora, después me tocaba irme para el noticierro, entonces terminaba haciendo una jornada extenuante y larga, con cámaras corriendo por toda la ciudad. Tú lo sabes, Cris, ese es el verdadero ejercicio periodístico. Es que nadie sabe, nadie sabe. De un minuto, no saca el aire. Exactamente. Llegaba el noticiero, tenía que redactar la noticia, tenía que pietar, yo no sabía pietar. Bueno, ¿qué es pietar? Pietar es cortar las notas y organizarlas por minutos y por segundos para que quede todo. Quede sentada, que escuchar todo. Para escuchar todo. Entonces, empecé a tener tantas cosas, y al final del día tenía que estar perfectamente sentada, peinada, vestida, maquillada, rendida, para presentar el noticiero. Lo peor de todo es que salía una noticia política y me colgaban mis notas. O sea, no salías a nadie. Entonces yo a mí me salía llorando y yo decía, no es culpa de nadie, esto es el ejercicio del periodismo, no es culpa de nadie, pero yo salía tan frustrada que una vez mi esposo me dijo, pues date un espacio, date un tiempo, vete un tiempo en los medios, le dije seis meses, tengo unos ahorritos, seis meses, y en seis meses, mira, vamos a ver qué vuelve a salir, pues seguro te van a llamar para otra cosa, van a salir cosas muy buenas. Y cuando no, cuando no empezaron a salir, pasaron seis meses, ¿qué pasó contigo? Yo siento, Cris, que las redes sociales empezaron a darme una oportunidad de tener vigencia con mis seguidores, sobre todo, porque yo tengo un público ahí que quiero mucho, que de verdad valoro, ellos no saben lo que yo valoro, que ellos estén en esas redes sociales. Y me empecé a enfocar tanto en eso que no me preocupé, pero sí hubo un momento en que yo dije, Dios, ya está pasando el tiempo y yo no voy a volver a la televisión, ya estoy, ya voy a cumplir 40, ¿qué va a pasar conmigo? Ya después de 40 nadie me va a llamar. Y empecé a preocuparme, a preocuparme, y salieron dos oportunidades, varias oportunidades de hacer proyectos en televisión, pero ninguno de los dos llenaba con las expectativas que yo tenía, y más porque yo sí le doy mucho valor a la, mucho valor a la experiencia que tuve. O sea, ya dijiste, no. Si no me sale algo bueno, ya no me va a salir Cris y estoy tranquila con eso. Mire, ¿en qué momento te das cuenta que tú eres una persona muy influyente en las redes sociales, que tienes un montón de seguidores, que yo no sé si los tenías cuando estabas en Muy Buenos Días o fueron creciendo con el tiempo, pero tú te volviste una de las primeras influenciadoras, creo yo, porque como que las redes, tú sales y las redes sociales empiezan a volverse como potentes, poderosas, y tú estás ahí, y tú eres como de las primeras que está ahí, grandísima. Yo te veía en todo. Yo iba a hacer mis notas, mis reportajes periodísticos, y yo me guardaba activamente. No. Todavía no me doy cuenta. ¿Cómo es? Todavía no sé qué tanto poder tengo yo a través de las redes sociales, pero, por ejemplo, bueno, en casos como yo trabajo mucho con temas de fauna callejera, de perros de la calle, y una vez me fui a una jornada de esterilización en San Andrés, y el eco que hizo, esa actividad, la conciencia que generó, la gente como ayudó, yo dije, bueno, vale la pena que esto que yo tengo, que esta herramienta que yo tengo sirva para otras personas. Hay una frase que me encanta que dice, el que no vino a este mundo a servir no sirve para vivir. Y yo digo que esa es una herramienta que yo tengo para servirle a los demás, y si está en mis manos ponerla a la orden de las personas o de los servicios sociales, como la fauna callejera, que a mí me encanta, o sea, que la vivo, que la palpito, pues lo hago con todo el amor de él. Mire, ¿cómo es esta vida de ser influenciadora? Porque tú cargas con tus luces, tu celular, ah, bueno, era agotador hacerlo de periodismo, pero esto también andan en todo lado con todas las herramientas, y no todo el mundo se aguanta. Por ejemplo, ¿tú qué amas los viajes? Cada viaje una foto, un video, grábame. Sí. Agotado. Sí, yo últimamente he tratado de organizarme mucho en el sentido de, por ejemplo, cuando viajo con mi esposo a escoger un solo día para grabar cosas. Y él ya sabe. Y él ya sabe. Y te ayuda. Y me ayuda. Sí, o sea, él no es el más profesional del mundo, pero él me ayuda, él pone su granito de arena. Y es cuestión como de organizarse. Cris, ¿sabes? Yo creo que uno si se organiza, las cosas le fluyen de manera correcta. El ejercicio del influenciador, y lo venía hablando ahorita, que venía en el Uber con un amigo que me está acompañando, así, se está como, no tiene valor. O sea, decir que tú eres influenciador, o que eres generador de contenido, como que para el resto del universo no tiene valor. Y ya lo he vivido, lo viví hace dos semanas en Nueva York, y lo viví hace como dos años en México, en el momento en que te dices, yo soy generador de contenido, soy influenciador, la actitud a la gente le cambia. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? La gente te pierde como admiración, como interés, la gente pierde interés, la gente dice, esto se le va a dar fácil. Yo siento que no le están dando el valor que requiere. Obviamente, yo puedo decir es que hay montones de influenciadores, hay montones de generadores de contenido, exacto, y hay unos que tienen mucha calidad, y hay otros que no tienen nada, pero como todas las profesiones, hay abogados buenos y hay abogados malos, pero están generalizando el oficio, porque como no es una profesión, es un oficio, están generalizando que el influenciador no hace nada. ¿Y usted te dijeron a ti puntualmente cómo fue eso? No. ¿Llegas tú a dónde o qué? Yo estaba en México con una amiga, y estábamos en una reunión de muchas personas de Ciudad de México, y había financieros, habían abogados. Entonces, ¿cuándo llegará? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, ¿cómo explico? Y qué rabia, ¿me entiendes? Porque es que tiene mucho trabajo, porque es que trabajas duro en eso, pero ¿cómo explico para que la gente no pierda interés? Y tal cual, apenas dije, no, pues yo trabajo generando contenido para redes sociales, en temas de influenciamiento digital. Ni siquiera me atreví a decir que yo soy influenciadora. Sí, la gente ahí mismo cargó el chip. ¿Cómo que? Este no trabaja. ¿Me entiendes? Y tú estabas ahí por una campaña. Y yo estaba ahí, no, yo estaba ahí porque me invitaron a visitar un sitio que se llama Black Jaguar, White Tiger, que bueno, esa es una historia que te contaré después, que era un refugio de leones recuperados. Exacto. Y yo estaba, exacto, y yo estaba en esa oportunidad ya con la invitación que me hicieron, y ese día salimos a comer con muchas personas que tenían que ver con la fundación, con gente común y corriente, que trabaja en oficinas, arquitectos, abogados, financieros, que no están en el medio, ni en el mercado, ni en la publicidad, ni en las comunicaciones. Entonces, claro, es difícil, y no juzgo, pero es difícil entender que sí es un trabajo y que tiene mucho. Mire, ¿has hecho alguna publicación de esas que uno se arrepiente y uno dice, ¿y por qué publiqué esto? Bueno, pues mira, ok, no tanto, pero hace poquito no era una publicación, sino un comentario que hice porque alguien dijo que Bogotá estaba como entre el top 5, top 10, no sé qué, de qué ranking de las mejores ciudades para visitar Latinoamérica. Una vaina, sí, era una cosa grave. Y yo decía, bueno, esto es inseguridad, y yo escribí como no puede ser, o sea, yo hice un comentario que a la gente no le gustó, como no puede ser que Bogotá sea tan turística con la inseguridad que estamos viviendo. Y la gente se ofendió, pues desagradecida, o sea, vives en Bogotá, comes en Bogotá, pagas tus servicios en Bogotá. Y yo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, obviamente amo mi ciudad, estoy muy agradecida, pero sí tenemos que reconocer que mientras que no haya seguridad no hay turismo, punto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Mile, hablando de ese tema de seguridad, que yo creo que para ti fue traumático ese error, que se meten los ladrones a tu casa, bueno, los amarran y pasa de todo ahí, al final, eso quedó inseguridad, ¿no? No hubo capturas, no pasó nada, y ustedes sí quedaron con paño, pero tú en tu vida habías vivido otro episodio difícil, que había sido la muerte de tu padrastro, tienes tu mamá, tu hermano, que es hijo de tu mamá y tu padrastro, ¿qué pasó a mí? Pues mira que de ese tema hablo mucho con mi esposo porque yo le digo a Andrés, yo amor, tú no has podido superar lo de los ladrones, porque es que tú no tienes calle, yo vengo de una situación muy difícil y muy complicada cuando tenía 12 años y es que entran a mi casa y matan al hermano, al papá de mi hermano, delante nuestro, delante de mi mamá, delante de sus amigos que estaban ahí viendo un partido de fútbol, entonces sí fue para uno como yo tenía 12 años, para un niño, en la teoría es muy traumático, sí es muy traumático, pero al mismo tiempo, Chris, yo siento que los niños son súper resilientes, los niños tienen una manera de moldear su cerebro y de adaptarse a las circunstancias que nos, yo no tengo hijos, pero me sorprendo de cómo los niños se adaptan también a las situaciones difíciles, obviamente guiados de la mejor manera por sus papás, entonces sí, fue una situación muy dura, fue violencia, violencia pura colombiana, en una época donde el país estaba pasando por momentos muy violentos, entonces fue en el año, en el año, es que dos mil, en el mil novecientos noventa y dos, entonces sí, fue difícil, fue un poco traumático, pero me considero una persona resiliente en ese caso específico. Pero es difícil que esté uno ahí de repente entre unos hombres armados, hagan, cometan un asesinato, ¿cómo uno supera eso? ¿Cómo haces tú para salir de eso? Te digo, sinceramente, no sé, no sé, no sé, el amor de la familia, la unión, nosotros nos fuimos, eso fue en Palmira y de ahí nos fuimos a vivir a Manizales y la resiliencia. ¿Y se supo por qué lo asesinaban y si los capturaron? ¿En ese caso hubo capturas o tampoco hubo? No lo tengo tan claro, me parece que sí hubo capturas, sí, hubo capturas y fue un tema de, no sé, no estoy segura, el tema de negocios de plata, algo así, un negocio que había hecho mi padrastro y no le habían pagado, le habían pagado mal o él no había pagado. Honestamente no lo tengo tan claro, a mi mamá tampoco le he querido como preguntar mucho porque no tengo varias penas, fue hace muchísimos años, pero, pero me fortaleció, son cosas que te fortalecen, pero te marcan también. Te marcan, o sea, sí te fortaleció porque bueno, listo, digamos que tú superas más fácil que tu esposo el susto de los ladros, porque ya te has enfrentado a una cosa aún más compleja, pero igual te marcan en la vida. Sí, te marcan. Mira siempre, hablando con la gente sobre ti, tú tienes una característica muy linda y es tu generosidad, no sé si eso se ve a través de las redes sociales o no, porque digamos que unas personas perciben una cosa y otros perciben otra, no sé la generosidad que tanto se perciba, pero tú eres una mujer animalista, que entrega todo lo que tiene y esto lo digo en este momento porque uno de tus sueños cumplidos era regalarme una casa a tu mamá, pusiste ladrillo por ladrillo. ¿Por qué? No sé si fue después de este episodio que los marca también a todos y tú te propones llevártela de allá y hacerle una vida mejor, ¿por qué? Es que yo creo que mi mamá es mi eje, o sea, yo no tengo, pues yo no tengo papá, es decir, sí tengo, pero no lo conocí y no he tenido relación nunca con él, entonces mi mamá es mi eje, mi mamá es todo para mí. Y nosotros vivimos en Manizales en una casa que nos dejó mi abuela, pero que era una casa repartida entre tres hermanas, entre mi mamá y sus dos hermanas. Cuando mi mamá decidió irse a Manizales, obviamente eso toca repartirlo en partes para cada hermana y mi mamá quedaba como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ya no pagamos, pagamos una cuota inicial y la vamos pagando de a poquito a poquito a poquito y una vez en unas sesantías que saqué del canal RCN dije, con esto termino de pagar la casa. Entonces, es una gran satisfacción para mí darle a mi mamá todo lo que ella se merece porque a él le tocó muy duro, a ella le tocó muy duro y yo valoro mucho y le doy muchas gracias, muy agradecida por todo lo que ella ha hecho por nosotros, por mi hermano, por mí y una forma de agradecerle es que todas las mamás sueñan con tener casa propia y ella estaba feliz y está feliz con su casa y lo pudimos hacer, lo pudimos lograr, llevarme la de viaje también es una gran satisfacción para mí siempre. Yo la llevo a Europa, ahorita la tuve en Buenos Aires que estaba cumpliendo 70 años, entonces, eso a mí me genera alegría, es más lo que yo doy, es más lo que yo recibo de felicidad y de sentimiento que lo que yo realmente puedo dar a otras personas. Tú empiezas a construir esa casa, ¿cuándo, Mil? ¿En qué momento de tu vida? Porque tú has trabajado desde chiquitita, empezaste como impulsadora, luego, bueno, la reina, la perimanizales, en fin, bla, 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 todo esto ya, tú siempre trabajando. ¿En qué momento tú te fijas esa meta? ¿Cuándo es que pasa lo de, tengo la casa con mis hermanas, hay que repartirla, vámonos nosotros? Cuando me vine a vivir a Bogotá, cuando ya mi hermano se fue, yo me fui, mi mamá quería vender la casa, ya era el momento en que mi mamá tuviera su propia casa, entonces me vine a vivir a Bogotá y trabajar en RCN fue uno de los, digamos, de los recursos principales para yo lograr ese objetivo y efectivamente, gracias a ese trabajo de esos 10 años que trabaja en RCN, pues mi mamá en este momento tiene su casa propia. ¿Cómo era la vida de tu mamá antes de eso, Mine, y después de eso? ¿Qué hacía tu mamá? Porque tú has trabajado desde chiquitita, unidad, fuerzas las dos. Es que mi mamá le tocó duro porque mi mamá, después de que llegamos de Palmira a este episodio violento tan difícil, mi mamá pues nunca se preocupó por estudiar, ni por, o sea, mi mamá nunca se profesionalizó o nada y terminó siendo aseadora en el aeropuerto de Manizales. Entonces mi mamá tuvo una vida muy dura para sacarnos a nosotros dos adelante, unos horarios difíciles. Entonces esa era la vida de mi mamá durante esa época que fue nuestro bachillerato. Yo termino, ella se queda sin trabajo como cuando yo estaba en 11 en el colegio. O sea, fue como empatar. O sea, ella se quedó sin trabajo y yo estaba terminando el colegio. Entonces ya por lo menos ya esa etapa la había superado. O sea, ahora era ponernos a trabajar porque ¿qué íbamos a hacer? Yo empecé a trabajar y ya a ayudar en la casa. Me tocaba estudiar por la noche en la universidad porque pues yo no podía, no podía un día, en el día tenía que trabajar. Y ya después de eso ya yo terminé, me vine a vivir a Bogotá y ahí está el resto de la historia de lo que ha pasado conmigo aquí. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Tú no estudiaste comunicación? No, yo estudié iría sistemas en la Universidad de Caracas. ¿Qué? ¡Sales, imagínate! ¿Y ejerciste eso en algún momento? Durante un tiempo, cuando yo llegué a vivir a Bogotá, mi primer trabajo fue en una oficina trabajando con horario normal de 8 a 12, 2 a 6, desarrollando unas bases de datos. Obviamente recién egresada, lo que uno se ganaba era... Entonces sale esta oportunidad en RCN y... Era la de estilo RCN. Sí, y el sueldo me mejoró considerablemente. Y yo le decía a mis jefes en ese momento, yo le decía, Juan Andrés, pero es que yo necesito trabajar porque necesito ganar más plata. Yo necesito terminar de hacer un montón de cosas que me quedaron pendientes. Yo necesito, yo necesito plata. Entonces me fui para RCN, EUNICE me contrató en esa época. Yo sí te acuerdo. Sí, claro, pero en ese momento fue que hicieron un concurso de estilo RCN que presentaste. Pero tú querías la televisión, o sea, ¿tú soñabas con ser presentadora o qué pasó? No, no, no. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, en el colegio, presentaba un programa pequeñito dentro de la universidad, que era de tecnología. Entonces yo presentaba un programa de tecnología que era súper, además de esa época que le enseñábamos a la gente a manejar SL, y a entender PowerPoint y ese tipo de cosas. Era una cosa muy entretenida, pero pequeña. Y llegó yo a Bogotá, empecé a trabajar en esa oficina, y es muy chistoso porque mis amigas me decían, preséntese, preséntese, mire que usted se hizo algo de televisión en Manizales, preséntese. Yo le decía, ¿usted sabe cuántas señoritas Colombia se van a presentar eso? Y yo no voy a pasar mi avala, si se presentaba un montón de gente famosa. Pues, no, es que es demasiada. Claro, porque además, yo me acuerdo que las reinas terminaban el reinado en Cartagena, y salían derecho a hacer fila en RCN a que les dieran puesto de presentadora. Entonces yo dije, ¿yo qué? ¿Qué opción tengo? ¿Y qué pasó? Entonces me presenté, nunca se me va a olvidar que llegué, y Jorge Abendaño, el jefe de casting, me puso a leer el prompter, y yo, no veo, no veo nada. Entonces me fui, y me dijo, mire, pues lo siento mucho, pero... Y el más muy querido me dice, mira, hagamos una cosa, vente mañana temprano, y miras a todas las niñas que pasan en casting primero, y miras qué es lo que están leyendo, porque como uno lees el prompter, pues te lo aprendes, te aprendes más o menos lo que ellas están diciendo, y te doy una segunda oportunidad. Y yo, bueno, Jorge, muchas gracias. Mucho divino. Mucho divino. Porque te dio una oportunidad, y como que no te descartó de una. Exacto, no me descartó de una, porque él sentía que como que si tenía, la niña tenía carisma, y como que le fluía, pero pues no podía leer el prompter. Entonces volví al otro día, y hice tal cual el ejercicio, finalmente llamaron a Lina Polanías, yo no quedé, pero Isabel Sofía Cabrales renunció por esos días también. Entonces la segunda más opcionada, pues era esta. No, Mille, las cosas de Dios. Las cosas de Dios, y entré a trabajar en estilo RCN, estuve tres años allí, y luego salte a buenos días. Tú eres creyente, Mille, ¿tú crees que esas son cosas de Dios? Yo creo en Dios mucho, Cris, yo creo en Dios, lo que pasa es que no soy una persona muy practicante, yo no rezo mucho, yo hablo con Dios mucho, pero yo no rezo. O sea, ¿tienes tu relación? Sí, yo tengo una relación con Dios, pero estoy absolutamente convencida que la mejor relación, y mi religión es esa, la mejor relación que uno puede tener con Dios, es no hacerle mal a nadie, y en lo posible, hacerle el bien a los demás. Eso es la mejor religión, y yo se lo he dicho a mi mamá, mamá, ¿usted para qué se vaya pelar rodillas y eso, reza y no sé qué? Y al otro día está hablando mal de la vecina. Sí, no, eso no tiene sentido. Sí, mamá, no concuerda una cosa con la otra. No concuerda una cosa con la otra. Yo, mamá, pero si me está diciendo que la vecina que le dijo que no sé qué, yo, no, uno en la vida tiene que ser buena persona, y si es posible, ayudarlos. Ayudar. Pero cuando pasan momentos tan difíciles en tu vida, como eso de tu pasas, lo que es ya una cosa, sí, sí, la. O lo de los ladrones, ¿te aferras a Dios? 100%. Y digo, Dios, gracias. Dios, gracias. Dios, no nos pasó nada. Se nos llevaron las cosas, pero lo material se recuperó. O sea, sí tengo mucha conversación diaria con Dios sobre qué está pasando, qué estoy haciendo mal, en qué me estoy equivocando, qué mensajes me está enviando. Yo me acuerdo que Joto me decía, oye, muchos de los ángeles que te están hablando en los oídos. Seguía inmensamente en los ángeles. Y me decía, oye, oye, que los ángeles están hablando en los oídos. Y yo, sí, te amo. Dios, como que le habla a uno, le manda mensajes todo el tiempo, y yo estoy como súper presta a oírlos, y trato de cambiar muchas cosas diariamente en mi vida, por lo que, por la relación que tengo con Dios. Entonces, qué cosas. Por ejemplo, a veces que me dan ganas de fumar en una fiesta. Yo, no fume. O sea, el mensaje de no fume en la fiesta. O sea, que a veces uno está como en... A veces me dan ganas y yo, no, 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 no. O sea, como tratar de cambiar cosas en mi vida. A veces digo, Dios me mandó este cuerpito perfecto, sano, unos pulmones divinos perfectos. ¿Para qué me los va a dañar? Entonces, ese tipo de cosas, como que, ese tipo de conversaciones las tengo con... Todo el... Sí, sí, sí. Te haces daño tú misma. Completamente. Estás sana. Completamente. Ay, lo que pasa es que soy tan ser humano yo. Dios mío. Su próxima meta está en el Caribe. Por eso el momento Mario Hernández lo vivimos con Milena y la que era su casa mientras empaca maletas. Milen, vinimos hasta tu casa para vivir este momento Mario Hernández, que es el momento de los soñadores, porque estás viviendo un momento muy especial en tu vida y creo que este accesorio va a ser fundamental. Ay, Cris, muchísimas gracias. Gracias, qué felicidad. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Ay, esto está espectacular. Mejor dicho, me cayeron del cielo, o sea. ¿Por qué? Apenas para lo que necesito en este momento. ¿Por qué, Cris? Porque estoy atravesando por un momento de cambio. Nos vamos a ir a vivir a Barranquilla y obviamente pues es una ciudad muy diferente a la de Bogotá. A mi esposo se le abrió una oportunidad muy especial de abrir Cachao en Barranquilla, un negocio pues con el que lleva muchísimos años y pues nada, tomamos esta decisión. Ese irnos a vivir también es un poco, entre comillas, porque yo sí tengo que estar viniendo mucho a Bogotá, yo tengo muchas cosas que hacer en Bogotá. Entonces pues sí va a ser nuestra base, pero voy a estar muchísimo aquí en Bogotá y obviamente alrededor del país pues todo lo que salga. ¿Cómo te sueñas esos días en Barranquilla? Dios mío, al principio me dio mucho susto porque claramente es llegar a buscar el veterinario, los perritos, a buscar quién me va a ayudar en la casa, dónde se hace el mercado. Bueno, es una vida nueva, es empezar de cero. Eso me dio mucho susto, pero cada vez más ese susto se fue convirtiendo como en emoción, como en ilusión, como va a ser el apartamento donde vamos a vivir, iluminado. Yo siempre me he soñado con muebles blancos, con un lugar muy iluminado, donde pueda hacer mucho contenido, que la luz me sirva muchísimo. Entonces pues ya estamos muy ilusionados, ya estoy descontando los días para irnos, eso va a ser más o menos en agosto. Y ojalá pues pueda tener la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Y le deseo que sean los mejores días. ¡Ay, tan linda, Cris! Muchas gracias, gracias por venir. Y además hasta acá. ¡Ay, Dios, qué emocionante! Están divinas, están muy lindas. Mille, tú has sido una mujer emprendedora, con esa berraquera que te presentaste al casting de RCN, también has tenido varios emprendimientos. Sí. ¿En qué punto estás? Yo te vi uno de ropa, en garaje, otro de accesorios, de vestidos de baño, y el glamping que yo estoy allá que me parece sensacional. Sensacional. Sí, sí, sí. Nativo, embarichar a lo máximo, así que vaya. Pero, ¿en qué van esos emprendimientos? ¿Todos funcionan? Porque emprender es... ¡Uy, pedalear! Sí, es pedalear. Pues, mira, yo toda la vida quise tener empresa. O sea, quise tener un emprendimiento. Si era muy femenino, de moda, perfecto. Tuve vestidos de baño, tuve accesorios, tuve. Ahora, por fin, estoy con los suéteres, que son tejidos. Y ya como que ahí van, ahí van, ahí van. No es un negocio con el que yo me esté llenando, ni mucho menos, pero ahí va, me gusta, me entretiene, se sostiene solo, me da vida, me da luz, me ilusiona, me encanta, lo disfruto. Yo hasta he viajado gracias a ese emprendimiento. Estaba en Turquía, estaba en Nueva York con el emprendimiento. ¿Me viajaste? Sí, muy lindo. Y el hotel, que sí es un negocio familiar, es con mi esposo, con mis suegros, con mi cuñada, que ha crecido enormemente el fin de semana pasado. Hicimos nuestro primer matrimonio en el hotel, entonces eso nos llena de satisfacción. Y ahí van, nos va muy bien. Aprendemos todos los días, crecemos con ellos todos los días, nos equivocamos, nos levantamos, pero gracias a Dios va muy, muy bien. Sí, esa es una apuesta divina. Sí, es divino. Tener un emprendimiento es muy lindo, es un hijo, uno crece, sufre con ellos, y le metemos la ficha todos los días con mucho amor. Y resistir, porque eso todo el mundo resiste. No, y la pandemia, la pandemia para nosotros fue muy dura, porque nosotros abrimos en el año 2018, alcanzamos a operar todo el 2019, nuevo, y entra pandemia, y nosotros recién abiertos, un año nada más de operación para sostener empleados. Dios es grande, es muy grande. Yo digo, Dios mío, a veces yo digo, Dios mío, ¿de dónde hago tanta cosa? ¿Cómo logra uno tantas cosas? Y es que sí, Dios, es muy grande. Mire, pues muchas gracias por esta charla sincera en Sinceramente Cris. Ay, Cris, muchas gracias, mucha suerte con este proyecto tan lindo, encantada de estar aquí. Siempre, pues, estaré feliz de que nos reencontremos, de que nos veamos, de que nos tomemos un cafecito, y nada, muchas gracias por tu invitación. No, hombre, me encanta, yo soy charlora. Charlora. Mira, mira, mira.